¿Qué es la manifestación contra el turismo? Tras la manifestación contra el turismo empiezan a definirse los primeros objetivos de la guerra. Y están en Telerife, qué raro, ¿no? Son dos. Impedir que se construya el hotel de La Tejita en Granadilla y evitar que se desarrolle el proyecto de cuna del alma en la Deje. En ambos casos, grupos de activistas paralizaron las obras por la fuerza en su día. Y también en ambos casos, la justicia dio la razón a los propietarios porque cumplían con la legalidad. Hasta hoy, que yo sepa, la evidencia es que las empresas han actuado dentro de la ley. Nuestra sociedad ha decidido proteger a los más débiles. Cada año dedicamos miles de millones de euros de los impuestos que pagamos todos, empresas y trabajadores, para que las personas que lo necesiten tengan ayudas sociales y servicios públicos. Pero el Estado de Derecho debe proteger a todos los ciudadanos, también a los que pagan impuestos y contribuyen al bien común. Pero nadie ayuda a las familias que quieren recuperar un piso de alquiler de un inquilino que lleva meses negándose a pagar, o de unos ocupas que han entrado por la fuerza. Y nadie defiende a quienes han invertido su dinero en Canarias intentando hacer aquí un proyecto empresarial que se vuelve imposible porque se lo paralicen. Los políticos parecen acobardados. Las patronales y los sindicatos no tienen fuerza ni están unidos. Pero ¿quién manda aquí? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Los que ganan las elecciones o los que salen a la calle? No al gas, no al tren, no al tranvía, no a las placas fotovoltaicas, no a la órica marina, no a los hoteles de Arico, no al hotel de La Tejita, no al complejo de Cuna del Alma, no a las tierras raras, no al petróleo, no al gran telescopio de La Palma, no a una base aeroespacial, no a Fonsalía, no a Gaete, no a Tarfalla, no al turismo masivo. Somos la tierra del no. Del no tenemos remedio. ¡Gracias!